Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Bienvenidos una vez más a un nuevo Top Ten, porque el último fue el año pasado, en las puertas de la literatura. Mi nombre es Carlos y, como ya lo escucharon, este es el Top Ten 2012. Estos son los 10 mejores libros que leí en todo el año. Los puse en orden de cuál me gustó más que el otro, cuál menos, cuál más, cuál me interesó, cuál me aburrió. Unos de los que están ahí recibieron más estrellas que otros que mejor califiqué en este año. Y para que todos lo sepan, todos los libros que tengo aquí tienen entre 4 estrellas y 5. Unos pueden tener 4 y media y ninguno pasa de eso. En caso de que no hayan visto las reseñas, próximamente serán reseñadas. Y en caso de que esté mala calificación, podrán consultar el blog de las puertas de la literatura de Blogger. Bueno, vamos a empezar del 10 al 1. En el puesto número 10 tenemos May Fruiner o El Corredor del Laberinto. Un libro que yo estaba esperando leer, pero como yo había visto las reseñas, en México publicaron una portada diferente, aparte de que un título distinto. Yo al principio me dejaba llevar por eso, pero no sabía si, oye, quién es este, este y este, y no me escuchaba nadie. Pero una vez, lo curioso es que compré este libro a inicios de año y lo encontré en mi estantería en el que estaba buscando. Como quiera, este libro recibió 4 estrellas y está en el puesto número 10. En el puesto número 9 tenemos la trilogía Nerds, o mejor dicho, la duología Nerds, porque es lo único que se publicó en Monterrey. La tercera parte no se publicó este año, quizá el próximo sí. El segundo libro lo leí a inicios, ya está reseñado y me encantó. El primero lo volví a leer y ya lo presté dos veces. Esta es la saga que más presto, se la he recomendado a mis maestros. Tiene 4 estrellas porque es muy divertida, nos enseña los ejemplos de lo que es creer en ti mismo. Y también los efectos secundarios del bullying, por eso Nerds está en el lugar número 9. En el lugar número 8 tenemos el niño con el pijama de rayas de John Boyne. Una historia muy interesante, pero a su vez triste. Triste por cómo la vida de Bruno terminó así, cómo su amigo Shumuel pasó también eso. Y él no tenía idea de lo que pasaba porque ni siquiera él mismo sabía en qué trabajaba su papá. Es un dolor muy interesante que a cualquiera puede incluso lastimar literalmente. Lastima y también te enseña lo que puede suceder. Por eso, él está aquí con 4 estrellas. En el puesto número 8. En el puesto número 7 tenemos Los Juegos del Hambre en Llamas y el 1. El primer libro no me gustó, pero fue por su iniciativa. Pero el segundo sí. El tercero todavía no lo obtengo, pero quizá lo termine de leer a fines de año y haga la reseña antes de tiempo. Como quiera, lo que sí puedo decir es que este libro me estaba doliendo desde un punto de vista cristiano. Pero desde un punto de vista para luchar, este fue el que más me gustó. Por eso, Los Juegos del Hambre hasta ahorita ya llevan 4 estrellas y media, pero juntos. Solo sí los pude tener en el coctel. Y por eso consiguió en el lugar número 7. En el lugar número 6 tenemos El Catalejo Lacado de Phil Pullman. Muy pronto mencionaré porque ya encontré el sitio donde lo puedes descargar en internet. El libro también recibió 4 estrellas y media. Fue el que más me interesó. Este libro me encantó porque encontré a Llorek, porque encontré a Will, porque encontré a Laira, porque lloré cuando lo sentí. Un libro que a mí me gustó y puedo recomendarlo para más. Por eso está en el puesto número 6. En el puesto número 5 tenemos Silma de Dr. Trupp. Este libro todavía no está reseñado en el blog, pero será el siguiente que reseñaré. Este libro fue publicado en el editorial FON y el autor es amigo mío. Muestra una historia muy triste, lenta, interesante. Y este libro la prueba de que es bueno es que yo lo leí, lo presté. Una amiga lo leyó una vez, otra amiga me lo leyó dos veces y me lo robó y tuve que volverlo a obtener. Pero ese fue el motivo por el cual yo lo acepté. Este libro me gustó, lo puedo volver a leer, lo puedo regalar, lo puedo conseguir otra vez. Y si lo puedo recomendar, no olviden que en el blog les mencionaré dónde lo pueden comprar en línea. Por eso Silma está en el puesto número 5. En el puesto número 4 tenemos Bajo el diluvio de Leonardo Damien de la Paz. La historia maya de amor sobre Límite y Maximiliano. Una historia fuerte, una historia triste, una historia impactante. Que sientes que no se acaba hasta que se tiene que acabar, pero que acabará antes de tiempo. Que te enseña lo que es el verdadero significado del amor y lo que en realidad enseña el creer en ti mismo y no creer en esto. Por eso, esto lo dejo en el puesto número 4. Y lo recomiendo muy bien. En el puesto número 3 tenemos, también tenemos el legado de Christopher Pauline. Pero para poder estar en este puesto, no podemos olvidar que también a inicios de año, leí Aragón. Para poder estar en este top 10, ambos fueron leídos y ambos son muy fáciles de entender. Estos libros me gustaron mucho. Estuvieron 5 estrellas, al igual que los otros dos que acabo de mencionar. Estos libros me encantan, en el sentido de que es increíble el mundo de los dragones. Es increíble como lo menciona Christopher Pauline, como puedes volar y sentir que estás con ellos. Por eso está en el puesto número 3. En el puesto número 2 tenemos, Nocturna, de Guillermo del Toro y de Chuck Hogan. Este libro, cuando mi papá me lo compró hace mucho, pero yo no leí a esa casa porque no me llamaba la atención. Pero él lo leyó y me dijo que sí me iba a entender, pero no entendía por qué. Después lo leí, se lo presté a dos personas. Se lo presté a un amigo que me lo secuestró 6 meses, pero aquí está. Este libro está entre los 10 mejores que me gustó y está en el puesto número 2. Y en el puesto número 1 tenemos, Trilogía Cósmica, de C.S. Lewis, Segunda Parte, Viaje a Perelandia, de las aventuras que vivió el Dr. Damson. Este libro también lo puedo volver a leer, pero no lo regalo ni lo intercambio. Lo puedo sentir muy bien, puedo sentir como el personaje que habla, incluso como te puedes convertir en el mismo. Porque como ya mencioné anteriormente, él viaja desnudo a otro planeta y anda así como que luchando. Este libro puede ser interesante, puede leerse más de una vez, pero no sé si el público decida hacerle una película. Pero así yo lo puedo dejar en el puesto número 1. Aquí está el top 10 de las puertas de la literatura, amigos. Muchísimas gracias a todos los que me han visto en este 2012. El próximo semana le tocará el libro Silma de Dr. True. Y puedo agradecer a todos los que me han estado viendo, todos los nuevos. Incluso a los que ya me andan pidiendo que reseñe libros o que les mencione a dónde los puedo comprar o descargar. Fíjense que sí lo estoy haciendo, pero pronto les empezaré a contestar sus preguntas. Como quiera, este libro será el próximo que se reseñará Silma de Dr. True. Y no se lo pierdan y que pasen felices. Gracias. 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 Gracias.